La Pastorial Social Caritas Arauca de la Diócesis de Arauca es la organizadora de la Semana por la Paz en esta región del país. A pesar de la pandemia del COVID-19, se adelantan programas en algunos municipios virtualmente. Desde la Iglesia Pastoral Social Caritas Arauca tenemos una programación virtual en la que buscamos de manera especial motivar a todas las instituciones, tanto educativas como instituciones de la organización civil, para que a lo largo de esta semana hagan acciones que lleven a la reconciliación, que lleven a fortalecer la paz en medio de la comunidad y con las personas con las que se trabaja o se presta un servicio. El padre Laureano Daza, director de Pastorial Social Caritas Arauca, manifestó que por el momento se realiza la socialización del eslogan Reencontrémonos con la Paz. En estos días, primero, invitar, pues se está haciendo la divulgación del lema por la paz, que es Reencontrémonos con la Paz desde las redes sociales y a través de los medios sociales. También el día miércoles, que es el Día de los Derechos Humanos, tenemos en las horas de la mañana, de 8 a 9, un conversatorio de paz con algunos representantes de algunas instituciones que tienen precisamente en su trabajo, en su misión, la defensa de los derechos humanos. Y en las horas de la tarde, tenemos un concierto de paz a las 5 de la tarde, para que la comunidad, las personas se unan a través de las redes sociales. Desde la parroquia de los diferentes municipios del departamento de Arauca, se han vinculado a la Semana por la Paz. Desde las parroquias, a través de los comités de pastoral social, se quiere llegar a todos los municipios. De hecho, todos los párrocos a nivel de la diócesis de Arauca, están vinculados y comprometidos con la motivación de la Semana por la Paz. También algunas instituciones, tanto de la gobernación, de las alcaldías, las instituciones educativas tienen una programación especial. La Iglesia Católica del departamento de Arauca le hizo un llamado a toda la comunidad a trabajar por la paz y a los grupos al margen de la ley. Primero que todo, creo que esta Semana por la Paz nos busca comprometer a todos, la responsabilidad, el compromiso de todos a trabajar por la paz. Mi llamado a todos estos grupos al margen de la ley es primero a escuchar el clamor de la comunidad, el clamor del pueblo. Por ejemplo, queremos vivir en paz, queremos una sociedad en paz, queremos vivir la reconciliación, el perdón entre nosotros. Entonces, escuchar ese llamado y empezar también a generar acciones de paz en nuestro departamento, en nuestra comunidad. Por el momento, y debido a la pandemia del COVID-19, la Semana por la Paz se realiza virtualmente desde los diferentes municipios. municipios.